Las ejecuciones fiscales son las demandas que hace el municipio a las distintas personas por deudas, deudas municipales, deuda de patente y demás. El municipio tiene una cantidad de abogados contratados como monotributistas para que realicen estas actuaciones. En la semana pasada, en el juzgado civil número uno de Junín de los Andes, se produjo la resolución de caducidad de instancias de oficio. Esto es lo que se llama la parte jurídica. Resolución de caducidad de instancias de oficio de 144 expedientes municipales sobre cobro ejecutivo. Estas son demandas a 144 personas o sociedades de San Martín de los Andes que se han caído. ¿Por qué se han caído? Se han caído porque cada acción tiene que tener un seguimiento de parte del abogado que la presenta. Y en este caso, bueno, en el juzgado civil, como decía de Junín, han pasado expedientes que han estado un año, dos años inactivos. Por lo tanto, en el juzgado los han dado como caducos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es que el municipio no puede reiniciar el reclamo a estas 144 personas. ¿Y cuánto se perdió? Bueno, en monto directo estamos en una cifra de 905 mil pesos. Casi un millón de pesos. A esto hay que agregarle el pago de la tasa del 1% del colegio de abogados, el bono del colegio que es aproximadamente 32 mil pesos, y las costas que se vienen a la parte actora. Indudablemente entre estos 144 expedientes hay algún abogado de parte que se ha presentado. Bueno, al caducar estos expedientes hay que pagarle los honorarios a los abogados de parte que se han presentado en forma individual con cada una de estas personas que el municipio había intimado al pago y demás. Bueno, la verdad que esto tiene que ver con lo que venimos denunciando y diciendo desde hace tres años que tiene que ver con el desmanejo, con la falta de transparencia, y preguntamos nosotros dónde está el contralor municipal para hacer quién es el que controla todo este tipo de cosas. El Ejecutivo Municipal ha decidido no tener un estudio jurídico o no tener una procuraduría trabajando en forma oficial en el municipio. Esto que permite que los abogados en forma individual, como monotributistas, facturen mucho dinero y que no pasa por el Consejo Deliberante para ser aprobado un estudio en caso de que sea necesario contratar un estudio jurídico externo y no tener su propia gente, esto tendría que pasar por el Consejo Deliberante. En estos tres años y medio no se ha hecho, ha optado por contratar estudios jurídicos que facturan entre cuatro o cinco abogados en forma de monotributista. Y bueno, la cuestión es que estamos en un municipio endeudado que calculamos que va a dejar una deuda de 10, 12 millones de pesos y nosotros como vecinos preguntamos, bueno, ¿quién se hace responsable? En este caso de las ejecuciones fiscales, bueno, acá tenemos un millón, un millón y medio de pesos que el municipio dejó de percibir. Entonces nos parece que es comprometedor, me parece que también es una alerta para la próxima intendente que va a asumir con respecto a todos estos temas. Nosotros estamos denunciando un festival de contrataciones, de amigos, de ñoquis, de monotributistas y hoy nos encontramos con que no se pueden pagar los aguinaldos, no se pueden pagar los sueldos y demás.